Los padres de esta menor edad que ha sido víctima de una agresión sexual y que ha sido en ese local de Móvil Planeta. Señor, muy buenos días. Solamente su nombre, su nombre nada más. Buenos días, Michael. Michael, estamos acá en la parte externa del local Móvil Planeta, acá en Guaraz, en el distrito de independencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido con su menor hija? Bueno, buenos días. Mira, el martes 19 a las 5 de la tarde, más o menos, ha sucedido, perdón, se ha cometido un abuso sexual con mi menor hija de 13 años en este local de... En este local de Móvil Planeta, lo que estamos viendo acá al frente. Sí. Ya. Bueno, lo que me pregunto es, ¿cómo es posible que dejen ingresar a niños de 13 años? ¿Su niña cuántos años tiene? Tiene 13 años. ¿Ingresó acá a este local, Móvil Planeta? Tiene 13 años en este local, y no es posible que estén ingresando niños a este local y cometerse actos como violación sexual. ¿En este local qué hacen? ¿Alquilan videos? ¿Qué es lo que hacen? Alquilan videos, alquilan videos y no solo es eso, se está cometiendo violaciones, están ingresando menores de edad. Dígame, ¿este local es hacia adentro? ¿Es grande hasta el fondo o cómo? No sabría decirte porque no ha ingresado al local. Ah, ya. Ya, ¿su niña vino acá con quién? Vino con una persona llamada, este... ¿Nombre nada más, por favor? Álvaro. ¿Ya? Él lo ha traído con engaños a este cine para ver un video, pero resulta que ingresando a la sala ha abusado de Mijar. ¿Cuando han ingresado no le han pedido absolutamente nada? Nada, nada. Todo... Mijar, según el comentario de Mijar, me cuenta de que ella se quedó afuera y el que todo hizo es Álvaro. ¿Ya? ¿Pagó todo el video, todo? Pagó todo y ingresaron, ¿no? Y no le pidieron ni su DNI, no le preguntaron su nombre. ¿Ni cuántos años tenía? No le preguntaron la edad, nada. ¿Ya? No le preguntaron nada más así y ahí ocurrió este hecho. ¿A qué hora fue más o menos esto? Más o menos a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Muy bien. Ahora, ¿y cómo es que ustedes detectaron que su niña había sido abusada? Bueno, mi hija se sentía mal psicológicamente. Estaba muy mal, no podía caminar. Le dolía toda la cintura, toda la cadera. Entonces, es ahí mi esposa donde le lleva a la clínica, a San Pablo, para hacerle una evaluación por qué le duele. ¿Ya? Entonces, este... Bueno, este... Pasó con el médico, con la ginecóloga. Es ahí donde nos enteramos de que ha sucedido eso. Y empezamos a preguntar a mi hija y nos comentó todo eso. Todo lo que había ocurrido. Todo lo que había ocurrido. O sea, acá, este local, Mobiplanet, ¿ustedes han denunciado? ¿Que aquí han ocurrido los hechos? Sí, hemos hecho una denuncia en la fiscal penal. Estamos viendo acá que los hechos se han ocurrido acá en este local. Y, bueno, queremos que haya una... ¿Ustedes qué es lo que piden? Nosotros pedimos que cierren ese local. Porque no es posible que menores de edad, de 8, de 10, de 13 años, que estén ingresando a este local y... ¿Sin ningún tipo de control? Sin ningún tipo de control. Y pedimos también que a la municipalidad que haya una supervisión constante en este tipo de locales, ¿no? Y pedimos que lo cierren, que lo cierren a este local. ¿Por qué? Porque después que ha ocurrido este hecho con su niña, este local ha sido funcionando sin un problema. Sí, sigue funcionando con normalidad. Sigue funcionando con normalidad todas las tardes. Y siguen ingresando niños. Y no es posible. No podemos permitir eso en una ciudad así como Horacio. Estamos con el tema de minimizar la delincuencia, la violación. Pero continuamos con esto porque no hay supervisión de la municipalidad. No hay supervisión de la fiscalía. Hoy es con su niña, mañana puede ser con otras niñas más. No solo es mi hija, ¿no? Hay muchas niñas que pueden sufrir este tipo de temas, ¿no? Hasta el día de hoy las autoridades están haciendo caso omiso. Y posiblemente usted se preguntara cómo es que dan licencia a este tipo de locales para que reciban a menores de edad. Exactamente. ¿Por qué tiene una licencia? Este local, ¿cómo ha adquirido esa licencia? Y sin importar nada, deja de ingresar a menores de edad, ¿no? ¿Qué llamaba usted y a los padres de familia también, señor? Que hagan seguimiento a sus hijas, que no lo dejen. ¿Ha presentado toda la denuncia a la fiscalía ya? Sí, ya ha presentado. Tranquila, señor. Debe usted sentirse impotente, seguramente. Pero su niña, lo importante es que ya les contó, y suponemos que ya va a recibir un tratamiento psicológico. Sí. Sí, ya estamos viendo eso. Y vamos a tratar de apoyarla. Ahora, ¿ustedes no van a parar hasta el final, hasta que se sancione de Castilla el autor de estos hechos? Vamos a tener que hacer todo lo posible para llegar hasta el final, porque es un abuso sexual de una menor de 13 años. ¿El autor cuántos años tiene? ¿Perdón? ¿El autor del hecho cuántos años tiene? Bueno, 16 años. Igual tiene menor edad. Igual tiene 13 años. Pero igual ustedes no van a ser sensibles a este hecho. Igual no vamos a permitir que un violador, la edad que no importe, no vamos a permitir que esté haciendo nuevamente esas cosas, no solo con mi hija, sino con otras chicas. Y espero que la fiscalía penal haga su trabajo como debe ser. Bueno, muchas gracias, señor. Ustedes pueden apreciar acá el local, Mobiplanet. Este es el local que está ubicado en la calle Francisco de Cela 536. Han escuchado la denuncia de este padre de familia y cuya criatura, una niña de 13 años, lamentablemente con engaños, fue trasladado por otro joven de 16 años. Pero eso definitivamente no delibra de ningún tipo de inocencia. Por el contrario, tendrá que ser sancionado por las autoridades. Pero sobre todo, los papás están reclamando que este local, Mobiplanet, sea cerrado, sea clausurado. Y también pues que la fiscalía empiece a actuar con la celeridad del caso.